¿No? ¿Qué es eso? César. Oh, wow. ¿Estás saldito? ¡Wow! ¿Eres salvado? ¿No creo que lo ahogue? Sí, ya lo tocó. ¿No creo que lo ahogue? Porque lo agarró ahí. De la mancha, ¿verdad? ¡Wow! ¡Provecho! ¡Purecito! ¡Puta culebra! ¡Huge! ¡Huge! ¡Purecito! ¿Vadó de la morda, la? ¡Gracias, sí! ¡Interesante juáct metod! ¡Oh, no! ¡Súd just kill it! ¡Nos spisclé, no! ¡Oh, no! ¡Oh, yo creo que lo ahogado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien.